Amigos y amigas, un equipo continúa con paso perfecto, otro perdió una tremenda ventaja y terminó empatando, mientras que otro equipo termina resucitando de entre los muertos. Así estuvo la jornada 8 de las eliminatorias sudamericanas. Así es amigos y amigas, acabo de terminar hace unos cuantos minutos el último de los 5 partidos que tuvimos de la jornada 8 de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. 5 partidos que tienen cada uno su propia historia y bueno, comencemos con el partido que se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito, Ecuador. Y es que la selección local recibía a una selección peruana que se estaba muriendo pues solamente había cosechado un punto de 15 posibles. El partido comenzó realmente parejo, me parece tirando mucho por el lado del equipo ecuatoriano quienes tuvieron posesión del balón. Nos íbamos al segundo tiempo y en el minuto 62 en una jugada de contragolpe y termina yendo hacia los pies de Gianluca Lapadula y este jugador ítalo-peruano condujo el balón y era una pelea de dos atacantes contra un defensor. Lapadula hace la diagonal con Cristian Cueva quien simplemente empuja el balón en el minuto 62. El equipo peruano comenzaba ganando este partido sorpresivamente. Estaba claro que el equipo ecuatoriano iba a exprimir con todos los peruanos. Sin embargo no lo pueden lograr y se viene otra jugada de contragolpe y en esta ocasión Joshi Mariotun le deja a Luisa Tvíncula para resolver este partido y en el minuto 88 el equipo peruano anotaba el 0-2 a favor de los Incas. Era oxígeno puro para el equipo que dirige Ricardo Garecas. Y bueno, hasta el minuto 92 cae otro gol y es que el equipo ecuatoriano buscaba despertar en el marcador y anotaba este gol metiéndose hasta la cocina del área del equipo peruano, obra de Gonzalo Plata. Y bueno, no hubo tiempo para más. El partido termina 1-2 a favor de los peruanos. Primera victoria en las eliminatorias para la escuadra del Perú. Pero bueno, de Quito nos íbamos a Venezuela en el Estadio Olímpico de Caracas y es que la selección vino tinto, recibía a la garra charrúa. Un partido verdaderamente cerrado, pero hay que decirlo de esta manera, muy bajo en calidad. El partido terminó 0-0. Hubo un gol de Josep Martínez, el jugador de la Atlanta United. Una jugada en la que se demuestra por el VAR que bajó el balón con la mano y por esto la jugada termina anulada. Pero no hay mucho que comentar de este partido. Empate a 0 goles. Segundo empate a 0 goles consecutivo para la selección charrúa. Y bueno, nos íbamos de Caracas y llegábamos hasta Barranquilla, Colombia porque en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez la selección colombiana recibía a su similar de Argentina. El partido comenzó realmente muy bien para los argentinos. El equipo que dirige Lionel Scaloni comenzó llegando sobre el área de los colombianos en el minuto 2. Se produce una jugada a balón parado, se cobraba una falta. Se esperaba que la cobrara Lionel Messi, pero la termina cobrando el número 7 de Paul. Mete el centro a la olla y Cristian Gabriel Romero de cabeza ponía al frente a los 3 minutos a la selección al Biceleste que llegamos al minuto 8. Porque en otra jugada Leandro Paredes termina anotando el gol. En una jugada donde básicamente fueron rebotes que beneficiaron a los jugadores argentinos al final Paredes tiene el balón y con un poco de suerte y también de habilidad termina metiéndose hasta la cocina quitándose en dos movimientos a tres defensores colombianos y termina rematando hacia la derecha de la portería que defendía Ospina. Y en el minuto 8 sorpresivamente la selección argentina iba ganando 0 a 2. Y bueno, la selección argentina tuvo la posibilidad en dos ocasiones en la primera parte de anotar el tercer gol que hubiera matado este partido. Y bueno, lamentablemente antes de que terminara la primera parte en una jugada aérea que se disputaba en el balón el arquero argentino Damián Emiliano Martínez con Jerry Mina en la caída. Lamentablemente el arquero argentino cae mal, se termina golpeando la cabeza y tiene que salir en camilla. En su lugar entró el arquero del Porto Agustín Marchesin. Y bueno, para la segunda parte en el minuto 49 en un centro que venía buscando a Mateus Uribe Nicolás Otamendi termina golpeando al jugador colombiano. Esto el árbitro lo ve enseguida y no duda en marcar la pena máxima. El penal lo termina cobrando Luis Muriel en el minuto 51. Engaña completamente a Marchesin. Y con esto el equipo colombiano se estaba metiendo otra vez a disputar el partido. Y estábamos ya en el minuto 94, cuarto del añadido. Ya estábamos viendo a la selección argentina llevándose los tres puntos de Barranquilla cuando en un centro de Juan Cuadrado, este va a rematarlo Miguel Borja. Y básicamente el balón se le escurre entre las manos a Agustín Marchesin. Minuto 94. Y el equipo colombiano anotaba el 2-2 en este partido. Un partido movido. Un partido que hay que decirlo. La selección argentina no supo defender su diferencia a favor y terminó perdiendo dos puntos del metropolitano Roberto Meléndez. Y bueno, del metropolitano nos íbamos al estadio Defensores del Chaco en Paraguay. Ya que la selección guaraní recibía a la selección brasileña, los líderes de estas eliminatorias, en un partido realmente muy esperado por todo el mundo. Y no por lo que pasó en el terreno de juego, sino lo que iba a pasar después de él. Este partido comenzó con el equipo brasileño en el minuto 3. Ya estaba ganando este partido 1-0. Se venía una descolgada por la derecha por parte de Gabriel Jesús. Mete un centro venenoso. No llega Richarlison a cerrar la pinza, pero estaba detrás de él Neymar Jr. Que sin fallas termina anotando el primer gol para los amazónicos. Y bueno, siendo honestos, en este partido la selección verde-amarela no tuvo ningún problema y ningún estrés. En ningún momento el partido se veía por perdido. El equipo brasileño tuvo un par de jugadas en el primer tiempo y unas tres jugadas en el segundo. Y en todas estas jugadas no se terminó concretando, ya sea por un error en la individualidad o ya sea por la buena actuación que tuvo Anthony Silva. Y bueno, ya estábamos en el minuto 93 cuando Neymar, en el centro del área chica de los paraguayos, alcanza a dar un pase hacia la derecha donde estaba Lucas Paqueta. Y bueno, el jugador brasileño con parte interna cruza al arquero Anthony Silva sin mucha fuerza, pero muy buena colocación. Y con esto el equipo brasileño termina ganando este partido 0 a 2 en el Defensores de Chaco. ¿Por qué este partido llamó mucho la atención de la gente de la prensa mundial? Porque era el partido donde la selección brasileña, los jugadores, iban a decir su opinión acerca de la organización de la Copa América en Brasil, puesto que se habían comentado muchos rumores de que este día la selección brasileña iba a negarse a jugar la Copa América. Y bueno, al final de todo, la selección brasileña termina siendo público un escrito donde muestran su desacuerdo a la organización de la Copa América en Brasil, viendo la situación del COVID-19, cómo lo manejó la Conmebol y cómo lo manejó la Confederación Brasileña, pero que no se van a negar a jugar con la camiseta verde-amarela. Así que la situación termina con que Brasil va a jugar la Copa América, pero dicen que se jugará bajo protesta. Y bueno, con este comunicado, básicamente se puede dar un hecho de que la Copa América de Brasil se llevará a cabo a partir del 13 de junio, así que habrá que estar pendientes. Y bueno, después de este partido nos vamos del Defensores de Chaco al Estadio San Carlos de Apoquindo, ya que la selección andina recibía a la selección boliviana. Y bueno, básicamente este partido fue un monólogo del equipo chileno, ya que en los primeros minutos tuvieron jugadas muy claras de gol, hay que decirlo. En el minuto 3, Edu Vargas tiene la posibilidad de anotar el gol, sin embargo el balón termina azotándose por el poste de la portería en el lado izquierdo, que defendía Lampe, el portero boliviano. Y bueno, si esa jugada fue clara, la del minuto 7 fue una de las más claras que yo he visto en mucho tiempo, ya que esta jugada también la lleva Edu Vargas, termina metiendo un centro, metido hasta la cocina, un centro al que no llegan los defensores de Bolivia. Llegaba para cerrar la pinza, sierra alta, e increíblemente, con su barrida con la pierna izquierda, termina azotando el balón con el travesaño de la portería. En verdad, era más fácil anotar el gol que intentar fallar este gol. Y bueno, los chilenos seguían 0 por 0, increíblemente Vargas vuelve a tener un par de jugadas en el primer. Charles Aránguiz y Alexis Sánchez también tienen una oportunidad bastante clara también en el minuto 38. En el minuto 69 se viene una estupenda jugada por parte de Charles Aránguiz. Este hombre rompe líneas haciendo un centro, metiéndolo al área chica donde estaba Pulgar. Remata y nada podía hacer el arquero Lam. Y con esto, por fin, la selección chilena estaba ganando el partido merecidamente. Y digo, parecía suerte, porque en el minuto 77 se venía un centro que alcanza a rematar Marcelo Martín. Sin embargo, el balón termina rebotando en la mano de Maripan, el defensa del equipo chileno. Después de que se consulta con el VAR, el árbitro del partido decide marcar la pena máxima. Y bueno, ¿quién más que Marcelo Martín termina ejecutando la pena máxima? Nada tenía que hacer Claudio Bravo para evitar este disparo. Y con esto, la selección boliviana estaba empatando el marcador a un gol. No hubo nada más que contar a casa. Ya terminaba este partido el último de esta jornada 8 y Bolivia estaba arrancando un empate valiosísimo en la casa de la selección chilena. Y bueno, después de finalizada esta octava jornada de las eliminatorias, así queda la posición en la tabla general. La selección brasileña es una aplanadora. 6 juegos, 6 juegos ganados. 18 puntos bien ganados por parte de la verde amarela. No han encontrado posición en estas eliminatorias sudamericanas. En el segundo lugar se encuentra Argentina con 12 puntos. Sin embargo, por el momento no tienen nada que temer ya que perdió la selección ecuatoriana frente a Perú. Se quedan con 9 puntos. Empatados con 8 puntos se encuentran Uruguay y Colombia. Ya hablando de posiciones en las que no se alcanzaría la clasificación, en la sexta se encuentra Paraguay con 7 puntos. Chile se queda con 6 puntos. Bolivia en la octava posición con 5. Venezuela con 4. Y a pesar de que la selección peruana ya ganó en estas eliminatorias, siguen en la décima posición empatados con Venezuela. Pero los vino tinto tienen mejor diferencia de goles. ¿Cuándo se jugará la siguiente jornada de las eliminatorias sudamericanas? Recordemos que a partir del 13 de junio se disputará la Copa América. Así que las eliminatorias se restablecerán en el mes de septiembre. Específicamente el día 2 de septiembre. Los partidos quedan de la siguiente manera. Todos se jugarán ese día. Empezaremos con Bolivia enfrentando a Colombia. Perú recibirá a Uruguay. Chile recibirá a Brasil. La selección albiceleste visitará a la selección vino tinto. Y finalizaremos con un partido entre Ecuador contra Paraguay. Y bueno, amigos y amigas, así termina este resumen de las eliminatorias sudamericanas. Antes de finalizar este video, te recuerdo que si quieres saber quiénes son los jugadores que van a ir en la Eurocopa de Naciones de este año, ya acabamos de hacer un video donde están todas las plantillas actualizadas de todas las selecciones. Así que abajo está el link en la descripción y las tarjetas. Y bueno, yo te pregunto a ti qué te pareció esta jornada 8 de las eliminatorias sudamericanas. Qué te pareció el performance de Argentina, de Brasil, de Perú, de tu selección favorita. ¿Quiénes tres que van a ir a la Copa del Mundo? Pero recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así, cada nuevo video, te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao, bye.